Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Rigo Caro y el día de hoy vamos a aprender cómo crear una cuenta de administrador comercial o business manager en inglés. El paso número uno es entrar a business.facebook.com. Ya que estamos aquí, tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook. Ese sería el primer paso. En esta ocasión yo voy a iniciar con una cuenta demo que tengo por aquí. Ya que le doy iniciar sesión, ya se va a borrar esta pestaña de iniciar sesión y solo me aparece la de crear cuenta. Si le damos a crear cuenta, me va a preguntar cuál es el nombre del negocio y de la cuenta. Aquí es importante que usen mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, le vamos a poner negocio de Rigo Caro. Tu nombre, Rigo Caro. Y el correo electrónico vamos a usar con el que nos lo guiamos a Facebook. Este es el correo electrónico de demo que tengo. Listo. Le damos a enviar. Y se está creando nuestro business manager. Listo, se creó el negocio de Rigo Caro. Después nos dice que debemos confirmar en nuestro correo electrónico nuestro business manager. Esto es muy importante porque si no configuramos, no confirmamos nuestro correo electrónico, no vamos a poder usar la cuenta comercial. Así que le vamos a dar clic cerrar aquí. Me voy al correo electrónico. Y vamos a verificar que tenemos un correo de Facebook para confirmar. Copiamos la dirección del vínculo web. Como lo estoy diciendo en incógnito, yo le di copiar, pero ustedes pueden darle solamente clic en confirmar y listo. Y listo, ya se confirmó mi dirección de business manager. Ya tenemos habilitado una cuenta de business manager. Así de sencillo. Cosas importantes que debemos verificar. Irnos hasta el final a información del negocio para que podamos llenar estos campos. Que es la información de tu negocio, el nombre legal de tu negocio, la dirección, el teléfono, el sitio web. Y mandar una identificación fiscal. Esto nos va a ayudar a que Facebook verifique nuestro administrador comercial. Recuerden que un administrador comercial es una cuenta matriz de todos tus activos de Facebook. Y es importante que realicemos todas las verificaciones posibles para que Facebook tenga menos probabilidad de cerrarnos nuestro business manager. Aquí también nos dice cuál es el límite de creación de cuentas publicitarias que tenemos. Esto significa que en este business manager, por el momento, solamente te puedo tener una cuenta publicitaria. Las cuentas publicitarias se crean aquí donde dice cuentas, cuentas publicitarias y podemos crear nuestra cuenta publicitaria del business manager. Solo tenemos que darle a crear una cuenta y le vamos a poner cuenta demo 1. En realidad, yo les recomiendo que le pongan el nombre de su negocio, cuenta y nombre de mi negocio. Eso es lo que yo les recomendaría que realizaran. Y le pongan la zona horaria y el tipo de divisa con el que quieren trabajar. En este caso, yo le voy a poner peso mexicano. Pero es importante que ustedes entiendan que esta divisa no la van a poder cambiar una vez que creen la cuenta publicitaria. Le vamos a dar siguiente. Y esta va a ser la cuenta principal de mi negocio. Y así de fácil creamos nuestra cuenta publicitaria. Por último, tenemos que asignar al perfil que queremos que la utilice un rol de administrador. Si ustedes no asignan este rol de administrador al perfil que les aparece aquí, no van a poder utilizarlo. Este es el rol del administrador. Le ponemos prender y asignar. Y listo. Se ha creado esta cuenta publicitaria demo para que todos ustedes sepan cómo utilizar un administrador comercial. Como les platicaba, aquí en información del negocio es importante llenar todo, todo, todos estos campos. Y verificar que el correo de aquí esté así y no diga por verificar. Porque si dice por verificar es que no hemos confirmado en nuestro correo electrónico el correo de confirmación del business manager. Les platico también un poquito sobre el business manager. Aquí nosotros tenemos distintos campos. En los nueve puntitos vamos a ver todas las opciones que tenemos dentro del mundo Facebook para realizar actividades. Si nos vamos a configuración del negocio, es donde vamos a poder encontrar todas estas pestañas. La primera habla de las personas. Aquí nosotros podemos asignar direcciones de correo electrónico que tengan un perfil de Facebook para darles el rol de empleado a nuevas personas en nuestro administrador comercial. Acuérdense que un administrador comercial es el que es propietario de los pixeles, de las cuentas publicitarias, de las páginas de Facebook, de las cuentas de Instagram, de los números de WhatsApp, de aplicaciones y de muchísimas cosas más. Por eso es importante que si tú tienes una agencia de marketing o tienes muchos negocios y quieres tener un control entre todos tus negocios y asignar desde el administrador comercial qué personas pueden manejar qué cuentas y qué activos, tú puedes darles de alta un rol de empleados aquí en tu administrador comercial y te va a aparecer algo similar a esto. Miren, configuración del negocio. Y una vez que asignas y llenas todos los campos de las personas, tú ves las personas que trabajan en tu administrador comercial de este lado y les puedes asignar activos. También tenemos la pestaña de socios. Aquí es donde nosotros si queremos darle acceso a otro administrador comercial a nuestras cuentas publicitarias, a nuestros activos, a nuestras páginas, lo hacemos por medio del campo de socios. En el campo de socios nosotros podemos agregar el socio por medio del identificador del negocio. Como sabemos cuál es el número del identificador del negocio, se tiene que ir a información del negocio y este es el identificador del business manager. O sea, sé que si vas a trabajar con una agencia, tú tendrías que darle acceso por medio de este identificador de la cuenta publicitaria de ellos. Si lo vas a hacer con la de ellos o con la tuya, ellos tendrían que agregarte de esta manera. Tenemos también otra cosa importante que es el campo de páginas. En el campo de páginas nosotros podemos agregar una página o solicitar acceso a una página o crear una página nueva. Aquí es bien importante que entendamos este concepto. El concepto de agregar una página es agregar la propiedad de la página a nuestro business manager. Normalmente cuando nosotros creamos una página de negocios, una fanpage en Facebook, tenemos un perfil desde el que la creamos y ese perfil es administrador de esa página. Pero en un business manager, tú puedes reclamar la propiedad de esa página. Y esto es bien interesante porque estamos hablando ya de temas de seguridad. Imagina que tú eres administrador de la página que acabas de crear de tu negocio y se le das acceso a una agencia de marketing como administrador. Si esta agencia de marketing no es ética, puede quitarte a ti como administrador y él se va a quedar ya la administración de esa página. Lo cual sería muy triste y muy malo para nuestros negocios. Y créanme que estas cosas pasan. Por eso es importante tener un administrador comercial o un business manager y reclamar la propiedad de nuestra fanpage. Si nosotros le damos agregar una nueva página y pegamos la URL de la página o la buscamos aquí, vamos a poder agregar esa página como propiedad a este business manager. Simplemente tienes que ser administrador de esa fanpage para poder agregar la propiedad. Y también verificar que no haya sido agregada previamente por otra persona. ¿Qué ventajas tiene hacer esto? Cuando tú tienes tus páginas agregadas en tu propiedad del business manager, se van a ver así. Nos vamos aquí a páginas. Y por ejemplo, aquí están. Esta es propiedad del cubo creativo, ¿no? Y ya desde aquí podemos asignar personas a que trabajen a ello. Lo importante y lo bonito de esto es que si esa agencia quiere hacerte una maldad y te borra a ti como administrador, tú te puedes meter aquí al administrador comercial. Y aunque no seas ya administrador de la cuenta, como ya la propiedad es de tu administrador comercial, puedes quitar a esa persona desde aquí que te quitó los roles de la página y volverte a agregar a la página para ser administrador una vez más. Y esto es padrísimo. Por eso es importante que entiendan este tema de seguridad. También podemos darle solicitar acceso a una página. Esto es, si no queremos adquirir la propiedad de esa página y solamente tener acceso desde nuestro administrador comercial, esta es la opción que debemos usar. Ojo con esto. Agregar una página es para quedarte la propiedad de la página. Solicitar acceso es para que solamente tengas acceso. Si una agencia quiere trabajar contigo, tiene que solicitar acceso a tu página. No agregar la página a su administrador comercial. Y también desde aquí vamos a poder crear una página de Facebook. Si no tenemos ninguna, es súper fácil hacerlo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar qué es lo que vamos a hacer. Marca o producto. Y por ejemplo, vamos a poner boutique diamante. Elegimos la categoría. Por ejemplo, boutique diamante es joyas y relojes. Y le damos crear página y llenamos todos los datos que necesitemos para nuestra fanpage. Así de simple creas una página desde el administrador comercial. Y otra cosa importante. Las cuentas publicitarias. Las cuentas publicitarias es donde tú vas a poder crear los anuncios, campañas publicitarias de tu negocio. Una cuenta publicitaria está relacionada a tu método de pago y a tu facturación. Por ejemplo, si tú tienes muchos negocios, yo te recomiendo que tengas muchas cuentas publicitarias. Una para cada negocio. Por ejemplo, nosotros si queremos hacer a nuestra agencia de marketing el cubo creativo publicidad, lo hacemos desde esta cuenta. Si le queremos hacer a nuestra organizadora de eventos, eventos grandía, lo hacemos desde esta cuenta. Y así, lo que estamos haciendo es llevando un control muchísimo más óptimo para saber cuánto gastamos por cuenta publicitaria. Que también puedes desde una sola cuenta publicitaria crear campañas para diferentes anuncios, diferentes negocios, perdón. Y de esta manera hacer publicidad a todos con una sola. Pero es un poquito más revoltoso a la hora de ver las métricas, de ver cuánto llevas gastado en cada uno de tus negocios. Por eso yo les sugiero que tengan una cuenta publicitaria por cada negocio. Y acuérdense lo que les mencionaba, en información del negocio te da el límite de cuentas publicitarias. Las cuentas nuevas te dan un límite de uno. Por ejemplo, ustedes solamente pueden tener una cuenta publicitaria ahorita. Pero conforme la vayan utilizando, vayan haciendo campañas publicitarias, vayan haciendo cosas bien, le paguen a Facebook. Le pueden solicitar a través del chat a Facebook, tener más cuentas publicitarias. Y como les platicaba, la forma de crear la cuenta publicitaria, es en este botón de agregar cuentas publicitarias. Y estos son algunos de los aspectos claves del administrador comercial. Ya también, aquí ustedes los invito a que revisen una o una todas las cosas que tenemos por aquí. Porque son cosas muy, muy, muy interesantes que podemos utilizar para hacer mejor publicidad en el mundo fail. Si tienes alguna duda, puedes escribirme en los comentarios aquí abajo. Y no olvides seguirme en mis redes sociales o suscribirte a mi canal de YouTube. Que tengas bonito día. Bye, bye.